Música Otro video de la semana Y de nuevo estamos acá en Córdoba, Argentina Con mi amigo Rodrigo, como la semana pasada Con la misma ropa La propuesta es diferente En este caso, un poco como lo hemos marcado al final de esta introducción La idea de ahora es trabajar sobre la clave del 6x8 Digamos, un poco, bueno, cómo interpretarla O cómo abordar la clave Cómo tocar sobre ella, ¿no? Entonces, bueno, por ahí explica, Rodrigo, lo que te parezca, digamos, más claro Porque es una idea, básicamente, de Rodrigo Entonces, vamos ahí Bueno, esa clave tiene cierta ambigüedad también Porque cuando la escuchamos suelta Si yo no doy un parámetro de pulso anterior Por ejemplo, y puedo hacer esa experiencia ahora Vamos a ver que demoramos un tiempo En comprender a dónde está pulsada esa clave Suponete que yo empiezo a tocarla aquí A veces puedo estar un buen tiempo Hasta que empiezo a sentir la pulsación Y esa pulsación, como vimos en el video anterior Puedo tener más de una posibilidad Una posibilidad podría ser esta Haceme esa pulsación en el lado ¿Temple? Sí Ok, esa puede ser una posibilidad Otra posibilidad podría ser Y otra posibilidad, una tercera Sería sobre ese mismo pulso Pero tocó un golpe sí, un golpe no Un golpe en el lado y un golpe en el pie Ok, un, dos, tres, un, dos, tres Ok, vieron que es un material muy amplio Porque dependiendo de dónde yo me pare Escucho prácticamente de tres maneras diferentes El mismo material, sí, el ríndico Y es un material muy rico Porque cuando nos damos cuenta Cuando citamos esa clave Esa matriz Dentro de los ritmos que tocamos Siempre es amable Siempre entra Siempre produce música Yo la concibo como una idea larga, sí A veces yo la llamo más Como si tuviera un 12 por 8, ¿no? Como que es lo que dura, digamos, la sintaxis de esa frase Con el teantera, sí Yo, por lo general Tengo una tendencia a escucharla siempre en cuatro tiempos, ¿no? Tac, 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 tac Pero a veces cuando estoy... Como suena en 12 por 8 En 12, sí El pulso de la negra con punto en 12 por 8 Pero también me pasa que si estoy tocando algo Que estoy pulsándolo en tres O en tres blanca O en tres negra Cuando cito esa frase me abre mucho el camino para tocar Vamos a hacer un poco esa experiencia, ¿sí? Sobre la chacarera Yo toco el ritmo de chacarera, básicamente Bien Un, dos, y... Voy a ir sacando golpes Es que hasta te hace cambiar la forma de tocar Pensar de una forma u otra Es una manera muy linda de encontrar variaciones En vez de agregar Ir quitando, ¿verdad? Siempre lo voy comentando Y con la música folclórica Y en la música folclórica argentina Que es la que más suelo abordar en los videos Es lo de quitar Y muchas veces la gente está más preocupada Y me piden mucho más indicaciones De cómo hacer repiques Cómo agregar notas Y yo digo, es que lo más importante en realidad es A veces es los silencios El quitar, el darle aire al ritmo No siempre, pero... Y en esta música Es muy importante Que donde por lo general Nosotros estamos acostumbrados En el uno Del compás, ¿no? En el comienzo A acentuarlo O marcar ciertas fields Que van a parar ese lugar Y en esta música Justamente hay un vacío O un cierto espacio En ese lugar Que es lo que le da Determina cadencia Entonces en la medida Que nosotros Nos abstengamos De golpear De ese lugar Crece en síncopa Y en flote El ritmo parece Que se le evara Que flota, ¿no? Totalmente Si el ritmo se te pone Muy pesado Es como si no tuviera swing Queda como torpe Como golpeado Puede ser una intervención Por momentos, sí Por momentos Pero por ejemplo Eso de en la clave Hagamos esa experiencia La empezamos a tocar Y sacamos el primer golpe De la clave, ¿no? Un, dos, tres Y Ese golpe lo saco Y muy bonito Ese golpe de final También Y otra experiencia Muy linda con la clave Es orquestarla Es decir Asignarle diferentes sonidos A cada parte de la clave Imaginemos Que repartimos la clave En dos sonidos ¿Sí? En un sonido grave Y en un sonido agudo Y hacemos un golpe Con cada Con cada uno De estos sonidos Se desdibuja la clave Es casi que no la reconocemos Pero está ahí Voy a hacer la experiencia Que la hicimos En el ritmo De De introducción ¿No? Sí, sí, sí Por las dudas Alguien esté medio perdido Ahí ¿Me apoyás ahí Con las palmas? Te doy la clave Dale Un, dos, tres Y Sigue Voy a sacar un elemento El grave El agudo Vuelve Vuelve Puede Muy bien Es muy útil Lo que toque en batería Si quieren hacer Esta experiencia Entre bombo Y caja Van a tener Un drum and bass Exquisito Está bueno Está bueno Bueno A ver Yo creo que es una También una propuesta Que está bastante buena Junto con la de la semana pasada Digamos Que En realidad Para nosotros Es la de hace un ratito Sí Nos cambiamos Las remeras No somos así Entonces Bueno Son ideas Digamos Como para Digamos Una propuesta diferente De lo que yo venía dando Hasta ahora Que es un poco Trabajar con Con esto De subdivisiones De darle la vuelta Un poco a la clave Al ritmo Y está bueno Por ahí Para el que no entiende Muy bien Esto de la palabra clave Que nosotros Yo lo pensaba recién Cuando estábamos tocando Que claro Nosotros vamos La clave La clave La clave Hay veces que las personas Digamos Están realmente empezando Que en principio Es la mayoría de la gente Que ve los videos Que no está No entiende muy bien De que va Digamos La clave Para que nos entendamos Es un poco Una figura Como en este caso Sería la propuesta Es una figura rítmica Sobre la cual Montamos después Del ritmo Y podemos empezar A ir y venir Y venir con el ritmo Un poco De lo que hemos explicado Antes Pero pienso Que quizás Hay alguien Que no ha entendido Escucharnos hablar De la clave Como algo ya Sobreentendido Y bueno Básicamente la clave Es eso Es una figura Y hay varias claves De distintos tipos En distintos tipos De música Hay distintas claves Que son las que nos van Llevando un poco A tocar Sobre unas líneas O sobre otras líneas rítmicas Para mi Es muy importante Dos elementos Para tocar El primero es el pulso El pulso es Esa constante Que nosotros sentimos Y no necesariamente La hacemos explícita Pero Todos lo estamos haciendo En relación a ese pulso Y por lo general Y lo hablamos mucho Con los alumnos Cuando alguien tiene Un problema rítmico El problema Es siempre el pulso Si totalmente Lo primero que suele Sufrir En cuanto a A determinada Síncopa A determinada Cuestión Que tiene que ver Con el tiempo Es que perdemos La continuidad De la sensación De pulso Entonces Esta práctica Está buenísima Lo de Escuchar una misma figura Atravesada por Diferentes pulsaciones Pudiendo cambiar Es una gran práctica De eso Y la clave Yo la veo Como una Estructura rítmica Sobre la cual La idea Se va tejiendo Como si fuera Una especie de eje Que en sí mismo Concibe una pregunta Y una respuesta Digamos Si tuviéramos Que entenderlo así Vemos que hay Cierto diálogo En la idea Y eso le da Esta cuestión Que al ser continua No aburre Tiene como Esa percepción De ciclo Que a veces El pulso No lo tiene Porque el pulso Es como una línea Sin forma Sin forma Entonces pulso y clave Esencial Con pulso y clave Y tocan en cualquier lado Si, si Si, si Yo creo que ya ahí Más o menos Quedó bastante aclarado Todo Yo creo que es bastante Útil esto Estamos acá con los pajaritos Y el vecino Y el vecino Y el vecino está escuchando Bueno Vamos a despedirnos Nos vamos tocando Gente Gracias por mirar Ya saben Cualquier cosa Suscribirse Dejar comentarios Dudas Sobre este tema O lo que sea Que después Yo con el tiempo Voy haciendo Vídeos Respuestas O bien Respondo por privado O lo que sea Bueno Siempre ya saben El objetivo Del canal Es un poco Mostrar Cosas Nuevas O no nuevas Pero que digamos Tratar de aportar Conocimientos Y Siempre son bienvenidos Digamos Las preguntas Y todas esas cosas Así que Pues eso Gracias por estar ahí Quería decir algo Hay un video Que hicimos Con un guitarrista Horacio Burgos Que tuvo hace poco Por Europa también Ahora voy a poner ahí el link En la introducción Del tema Horacio Hace esta figura Con Con armónicos En la guitarra Esta figura De la clave Y Básicamente Está esa idea Rítnica De orquestar La clave Por ejemplo Si llegan a ver El video Pueden percibir Esa Lo voy a poner abajo En la descripción Lo pongo Y Este Si andan por Córdoba Son bienvenidos Bien ahí Vamos a ir Replicando por la clave Sí Dale Unicias Unmu U Unmu Gracias por ver el video.